El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Buccio Mújica, celebró la sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que validó la eliminación de dispensas para que menores de edad contraigan matrimonio en Aguascalientes. Bueno, nos congratulamos de esta resolución de la Corte de declarar constitucional el hecho de que no haya, de que haya una prohibición total al matrimonio adolescente en el caso de Aguascalientes, pero que será de alguna manera un referente para todo el país. Y nos congratulamos porque sí consideramos al igual que la Suprema Corte, que el Pleno, que el matrimonio infantil, porque se podía en algunos casos desde los 12 años en algunas entidades federativas, y el matrimonio adolescente es una práctica nociva. En entrevista con el Canal Judicial, el funcionario aseguró que el matrimonio adolescente reproduce esquemas de violencia, facilita la deserción escolar y el trabajo precario. Señaló que la eliminación de dispensas para el matrimonio adolescente en el Código Civil de Aguascalientes de ninguna manera va en contra de los derechos de los menores, como aseguró la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la acción de inconstitucionalidad que resolvió la Corte. Me parece que la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes no analizó con suficiencia lo que sí analizó el Pleno, esta parte de protección reforzada, que entonces no entra en contradicción con el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía progresiva. El hecho de que las personas, conforme va avanzando nuestra edad, vayamos teniendo posibilidad de tomar más y mejores decisiones. El secretario ejecutivo del CIPINA destacó la trascendencia de esta resolución. Obligará, claro, a la autoridad a trabajar para poder disminuir todos los efectos negativos en otros espacios, por ejemplo, que disminuya la deserción escolar y que se puedan también trabajar para disminuir lo que podría ser una puerta falsa, que son las uniones de hecho. El hecho de que no se casen, pero haya unión libre, digamos, de niñas o adolescentes con adultos a partir de muy tempranas edades. Canal Judicial, Juan Carlos González.